¡Gracias por ver el video! Es cierto que tenemos que comprobar, los médicos tendrán que ver el porqué y si realmente puedo jugar y hasta que ellos no lo sepan pues yo tampoco puedo aventurarme a jugar y ponerme en riesgo en caso de que no pueda hacerlo. En principio no, en principio pensaba que estaría un poco nervioso, estaba un poco tenso por cualquier cosa y en principio estaba tranquilo. Pero bueno, ya cuando llegué al hospital y me dejaron allí y ya me hicieron el electro, yo ya sí que me asusté un poco porque no sabía realmente qué es lo que me estaba pasando. Pero bueno, después de todo el día del sábado, del domingo por la mañana, las pruebas que me han hecho, me dieron el alta y después de hablar con los médicos ahora muy tranquilos, bastante tranquilos y contentos de que no haya sido nada. ¿Qué pasa? Que no les dé esos sustos, dice. Que no les dé sustos. Bueno, lo hemos llevado todos, pero bueno, gracias a Dios ha sido eso nada más. Tengo mala suerte hasta para eso. Un partido muy bonito, que me hubiera encantado jugarlo, me hubiera encantado de disfrutarlo y de vivirlo. Pero bueno, yo creo que cuando las cosas vienen así no puedes hacer nada y bueno, contento porque aunque no vine al partido, pero bueno, ganamos, que es lo importante. Y imagino que la gente pues dentro de lo que cabe se fue contenta, ¿no? Es lo que importa. Pues mira, la verdad que para mí es un orgullo y bueno, agradezco todo el apoyo que he recibido el día de ayer, por todos los compañeros, por todos algunos medios de comunicación, y bueno, muchos aficionados y se lo agradezco y decirles que nada, que estén tranquilos, que gracias a Dios estoy bien y que bueno, yo confío en que pronto podré seguir jugando, que es lo que me gusta hacer y es para lo que he nacido, creo. Bueno, hombre, lo piensas porque realmente no sabes qué es lo que te ha pasado o el por qué te ha pasado, entonces está claro que la salud está por encima de todo y no lo vas a poner en riesgo, pero yo quiero seguir jugando y confío en que puedo seguir jugando, ¿no? Una vez que ya me hagan las pruebas que me tengan que hacer y yo imagino que será pues una cosa aislada, ¿no? Que me ha ocurrido a mí como le puede ocurrir a cualquiera, creo. El médico me dijo que no tenía ninguna enfermedad, digamos, de corazón, que estaba bastante bien, pues yo creo que no habrá ningún problema, ¿no? Pero deben de ser ellos, que son los especialistas los que lo digan, no yo. No, me tendrán que ir haciendo pruebas a medida que vaya avanzando. Ya el día de hoy, de ayer a hoy, he mejorado muchísimo, he notado una mejoría bastante importante y bueno, yo creo que tengo un corazón bastante fuerte y que no va a ser un problema para seguir jugando a fútbol. Pues no sé, es que tampoco me ha planteado, ya te digo, llevo todo el fin de semana preocupado por la situación que he estado viviendo y la verdad que la única preocupación de futuro que he tenido es la de si podré seguir jugando o no, que es lo primero que le pregunté al médico, ¿no? Entonces, me dice que no hay ninguna razón por la que a priori tenga que dejar de jugar, porque todas las pruebas que me han realizado están perfectas, pero que hay que seguir haciéndome pruebas para saber por qué ha ocurrido esto y una vez que me hagan las pruebas, pues ya se verá si puedo o no puedo o qué es lo que ocurre. Pero que en principio todo pinta a que no habrá ningún problema.